Bueno gente, acá estamos. Ganó Boca. Ganó Boca 1 a 0 ante Argentinos Juniors en la Bombonera. Triunfo clave para el CNS. Sin Martínez ya descomprimió un poco la situación y hubo otra energía. Inclusive en la Bombonera, inclusive en la previa, en donde yo esperaba una putianera, una silvanera. Creo que hay un ánimo de tratar de bajar las aguas. Hay una realidad también. El año no está perdido. Hoy con el interinato de Rohn. Todos dicen que ya está arreglado lo de Gago. El año para Boca es verdad. No está perdido. Tiene la Copa Argentina y tiene que luchar por meterse en la próxima Copa Libertadores. Para ese objetivo era fundamental ganar hoy. Fundamental. Boca no puede seguir dejando pasar puntos en el campeonato. Esa lucha por meterse por la tabla anual en la Copa Libertadores para no depender solo de ganar sí o sí la Copa Argentina. Enfrente tuvo un argentino junior que jugó un flojo partido. Más que nada desde lo defensivo. El gran error de Boca, el gran pecado de Boca fue no haber liquidado el partido. Boca en el primer tiempo era un primer tiempo de 3 a 0. Defensivamente, argentinos muy mal y llamativo. Tomás Palacio ahora a Tomás Ramírez. Pésimo. Pero pésimo toda la línea. Él con errores sencillos. Que no se le habían visto al chico de 17 años de las mejores apariciones del fútbol argentino en este año. Hoy en la bombonera se apichonó. Muy mal. Álvarez tampoco me gustó. Y Boca tuvo una cantidad de situaciones de gol. Una cantidad de situaciones de gol. Que no es común. Creo que el equipo de Zermaten hoy sufrió el contexto. Le pesó el contexto de venir a jugar contra un Boca lastimado. Quiso imponer su juego de posesión. Sí, lo logró. El tema es que salvo ratitos en el partido. Que los tuvo. Que los tuvo. Porque argentinos tuvo sus posibilidades para empatar en el segundo tiempo. Tuvo momentos en donde hasta mereció empatar. Y Boca se encuentra con otra buena noticia. Que ya tiene arquero. La verdad, Brey en estos dos partidos. Ha demostrado estar por encima del chiquito Romero. En este año. Y para que el consejo del fútbol decida a fin de año. Para que tenga. Ataje todos los partidos hasta fin de año. Y decida si trae un arquero titular. O un arquero para pelearle a Brey. Y ya que le dé salida a chiquito Romero y a Javi García. Yo creo que lo de Romero es muy difícil de revertirlo. Después del escándalo. Del papelón que hizo al insultarse. Y al meterse en la platea con un hincha. Y más teniendo en cuenta de que Brey. Está atajando bien. Y atajó bien hoy. Otra vez. Contra Belgrano. En un partido nefasto de Boca. Atajó bien. Y viene atajando bien contra Talleres también. Entonces. Creo que hoy el chico ex Los Andes. Estuvo muy a la altura de la situación. Boca creo que también entendió el partido. Una formación lógica de Romero. Pensando en el Boca del futuro. En los refuerzos o incorporaciones que han llegado. Miramón. Miramón. Belmonte. Aguirre. Y Zenón. Teniendo en cuenta por supuesto la lesión de Medina. Y arriba Merentiel y Cavani. Que con limitaciones. Los dos creo que terminaron haciendo un partido correcto. A Cavani le faltó el gol. Pero tuvo. Tres o cuatro jugadas. Así de. Pinceladas de calidad. De hecho el gol. Porque él genera el espacio. Más allá de que Francisco Álvarez se come las magui. Como pasa de largo una cosa. Queda mano a mano con el Ruso Rodríguez. Y quiere definir entre las piernas. Bien el Ruso. De lo mejor de Argentinos. Porque él también evitó varias. Con la fatalidad de que al rebote le queda Merentiel. Y hace el uno a cero para Boca. Este Ruso también le tapa una pelota fenomenal a Cavani. Que llegó ahí a definir como pudo. Pero. Muy bien el ex arquero de Independiente. Godoy Cruz. Creo que el Ruso Rodríguez tuvo una. Una buena tarea. Y mantuvo Argentinos en el partido. Hasta el final. Bray salvó cuando Argentinos tuvo sus posibilidades de empatarlo. Principalmente esa en el segundo tiempo de Alan Rodríguez. Tuvo también el remate de Román Vega. Que reventó el travesaño. Y había un par de aproximaciones más también. O sea por eso digo. No hubiese sido una locura que el bicho lo empate. Jugó mejor el segundo tiempo Argentinos que el primero. Hay un acierto de Sermaten al sacar principalmente a Verón. Verón era uno menos en Argentinos. Y después lo de Herrera tampoco había sido bueno. Porque Argentinos tenía la pelota. Tenía hasta algunos espacios. Porque defensivamente Boca genera alguna duda. No termina siendo bueno el partido de Miramón. Creo que la mitad de cancha Argentinos lo dominó con facilidad. O sea ganó la mitad de cancha Argentinos. Después las áreas y la jerarquía que Boca tiene arriba. O el desequilibrio por ejemplo de un chico de Brian Aguirre. Que al menos el primer tiempo de Aguirre me gustó. El segundo se fue deshilachando. Vivo correcto Ron. Al sacarlo relativamente ahí a la mitad del segundo tiempo por el Changuito Ceballos. Que tuvo también un par de situaciones de gol. Tuvo una que le tapa bien al ruso. Y Boca estuvo ahí. Estuvo ahí. Lo mereció liquidar. Después entra Milton Jiménez. Otro gol que le anulan a Milton por la mano. Milton se va a tener que atar las manos. O va a tener que controlar mejor la pelota. Porque acá también. La para con el musmo. Mete la manito para que le quede ahí. Y es el comienzo de la jugada. Para mí está bien anulado el gol. Porque si vos la parás mal con el muslo. Y tenés ahí que meter la manito. Para que te quede bien la pelota. Y disculpá. A partir de ahí se genera la jugada de ataque. Al víncula lo hizo muy bien. Tiró un buen centro. Todo lo que quieras. Fue a buscar bien el área. Cabecea. Viene el ruso rodillo otra vez. Para meter la pelota adentro. Porque está. Es un 9. Yo te digo. Milton Jiménez. Dicen que fue más de Diego Martínez que del consejo del fútbol. Bueno. Es un acierto. Es un 9 para Boca. Es un 9 para Boca este chico. La verdad que creo que Boca. Si logra recuperar al changuito Ceballos. Ya sea Gago. El interinato de Ron. O quien sea. Ya tiene una delantera. Que pinta. Que pinta bien. Porque ya tenés 3 de confianza. Hoy Merentiel le va a servir este gol para recuperar confianza. Cavani es jerarquía. Más allá de que puede estar mejor o peor. Hoy creo que termina redondeando un buen partido. Y bueno. Ceballos, Milton Jiménez. Son dos delanteros con características distintas. Para tener variedad. A tener en cuenta. Lo mismo Brian Aguirre que puede jugar de delantero. Creo que hoy Boca. Con buen tino. También. Formación ofensiva. Porque Boca no podía no ganar hoy. O sea. Lo que quería una inundación de siluada. El tema es que bueno. Entra después Lukita Hanson en el segundo tiempo. Lo más destacado que hizo fue rechazar una pelota. Era un pleno ataque de Boca. Volvió a entrar Saralegui. A ver si puede tener participación. Un poco más de participación. El Boca predio. Pero el dilema de Boca es ver cómo arma o cómo rearma la mitad de la cancha. Sin X Fernández ya vendido. Sin Paul Fernández que se va a ir a fin de año y no tiene sentido que siga jugando. Y con un Miramón que todavía no arranca. Belmonte alternó buenas y malas. Me parece que hizo un partido regular. Y hoy eso se notó. Fue lo que le faltó a Boca. Viene el ingreso de Varinaga cuando le tocó entrar por Miramón. Y cómo rearmó a Hierrón. Evidentemente al chico Benítez. No lo ven. Todavía para estos momentos de tensión. Lo mismo Milton Delgado. Pero bueno. Será ver cómo Boca trabaja. Los pibes de Boca predio. Y sí. Urgente. A fin de año. El año que viene. Traer un mediocampista que le dé un salto de jerarquía. Que ahí es donde tendría que estar el refuerzo bomba de Boca para el año que viene. Será trabajo de Riquelme del Consejo y de Gago o el técnico que venga. Para Argentinos Juniors. Solucionar la cuestión defensiva. Hoy fue un partido flojo. En el mediocampo me gustó Alan Rodríguez. Primer tiempo de Oro. Oro fue el más claro en el primer tiempo. En el segundo no entró bien. Santiago Rodríguez. Entonces sí me... A ver. Intentó. Lo mismo Molina. Intentó. Fue al frente. Buscó. Pero no creo que haya alcanzado. Pero Argentinos al menos generó situaciones de gol. Y creo que... Para lo que se puede esperar del bicho de la paternal. Que si bien tiene algunos buenos nombres. Este año del bicho es malo. Había... Pintaba bien en el comienzo. La Copa de la Liga. Todo lo que quieras. Pero se fue deshilachando. Y hoy por hoy termina. O está terminando. Un 20-24. Ahí. Tratando de... Como sea. Ver si se puede meter... En Copa Sudamericana. Hoy no le veo buenas perspectivas. Pero bueno. Esto es fútbol. Y con lo parejo que está encima esa parte de la tabla. Puede pasar cualquier cosa. Hoy Boca. Le da tranquilidad a su gente. Desactiva un poco esa olla de presión que tiene la bombonera. Y sin Martínez a veces los cambios de técnico. Hasta cuando es un interinato. Ya te da otra energía. Y el equipo creo que también puso otra energía. Y otras ganas de saber que se tienen que matar para convencer y para meterse en el equipo titular. Hoy le alcanzó. Ganó bien. Tuvo el pecado de no liquidarlo. Y que eso a veces lo podés pagar caro. No lo pagó caro por Bray. Y creo que defensivamente también Boca da algunas ventajas. Creo que la dupla Lemas-Anselmino no termina de convencer. Le faltará trabajo. Será tema del técnico que venga. Si les gusta este contenido suscríbanse. Denle like. Comenten qué les pareció este partido. Cómo lo ven a Boca de cara a lo que viene. Si les gusta a Gago como técnico. Si finalmente lo confirman esta semana o no. Cómo lo ven argentinos. Si se va a poder meter en Copa Sudamericana. Los leo. Debatimos en los comentarios. Dejo los links en la descripción para el que quiera colaborar con el canal. Y como siempre digo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Gracias.